Oiga, profe, ¿y en México todavía hacen sacrificios humanos? Me puse en el plan de preguntarle, bueno, tú dime, ¿me puedes decir, por favor, qué civilización lo hace según tú? Me dice, pues en México, los mexicanos, y yo le digo, no, no, dime qué civilización es la que hace eso. Y me responde, pues los incas, ¿no? Y yo, sí, claro, como el que decía que Machu Picchu estaba en México. Le voy a seguir la corriente para ver hasta dónde llega esto. Fíjate que sí, sí comemos gente, de hecho, está permitido, nuestra constitución lo permite, ¿sabes? Y la muchacha, y yo, dije, de hecho, en mi pueblo comemos gente, o sea, cada mes hacemos una celebración donde comemos tacos de carne de gente. Y la niña nada más estaba, y yo, a ver, que yo entendía cuando una pregunta venía por curiosidad, porque querían saber algo con las mejores intenciones. Pero también me daba cuenta cuando una pregunta venía con el afán de burlarse de algo, ¿saben? Nunca había hecho ese tipo de bromitas con ellos, siempre les hablaba de una manera seria, pero esta vez sí como que digo, ya, o sea, no se pasen.